que más mi gente soy Alaw Theme para Theme TV y volvemos con otra reseña y espero que les guste a mí me gustó mucho que era muy sorprendido y mi gente como saben por el título no mentiras no saben por el título el Mindbreaker talla 12 y la siempre con las cajas es un gran trabajo y lo más chévere es que tienen el doble logo ahí pues perdón la foto de los dos lados entonces los puedes guardar como quieras una caja pero no le importa la caja verdad no importa lo que está dentro papel voy a tirar por todas partes lo vi el Mindbreaker el Mind Breaker esta es la versión actualizada del Mind Blower el Mind Blower es una silueta vieja que relanzaron es obviamente como de cuero con todas esas cosas pero es básicamente la misma parte de abajo y a cambiar es como la textura esto ya es tejido vamos con la tendencia pues de los Knit Uppers con la parte tejida para comodidad ventilación todo y la parte del cuello y de la lengüeta es neopreno que lo vean bien como la ven está muy chévere a mi me gustó mucho quedé gratamente sorprendido como ya les dije muy 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 buen par muy cómodo va acorde con la tendencia fila es una marca que es costo más bajo que el resto tiene buen producto muy buena calidad entonces es algo muy importante los cordones son con 3M vamos a ver si le pongo una foto con el flash loguito clásico atrás también no sé si se alcanza a ver ahí está una eso es como la atracción algo distinto algo distinto acuérdese de probar cosas distintas salirse como de la zona de confort afortunadamente afortunadamente fila me envió ese par junto al libro con su historia que es el libro que es el libro me encantó vamos a ver vamos a ver vamos a ver fila hace de todo es una marca es una marca muy grande tuve un bajón y ahorita se está retomando en todo el catálogo viejo que tienen ellos los modelos antiguos aprovechando la tendencia y que ellos en los 80 al principio de los 90 fueron muy muy fuertes y también pues en el basque son muy fuertes yo sé que no van a retomar como el basque actual pero tienen muchos modelos y lo están sacando entonces una marca que a mí me gusta mucho la usé mucho de joven en los 90 y de verdad me gusta verla otra vez volviendo a esa época y más obviamente actualizando las siluetas porque una cosa es sacar los retros que obviamente por cuestión de nostalgia y todo uno compra y otra cosa es sacar los retros actualizados y bien hechos y este para mí quedó muy bien hecho bueno internamente tiene aquí más colchón adentro vamos a ver si es la plantilla se lo puede hacer acá así 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 de adentro una plantillita muy acolchonadita tiene acá amortiguación energize y fila se caracteriza por eso por poner amortiguación en el talón y creo que me gusta mucho porque yo camino mucho con los talones yo soy de pisar con el talón fuerte entonces me gusta por eso gente y el y a latinoamérica está volviendo fuerte una época que estaban pues como con unos cenis raros nada que ver con lo que uno hace ni lo que le gusta a uno pero ya estados unidos salió volvió hace par años y ahora ya está llegando a latinoamérica colombia específicamente toda la línea heritage y todos los pares de mi época entonces soy muy contento con eso mi gente déjenme saber pues aparte que fila tiene el sneaker del año por el footwear news que es como una revista un medio masivo una cosa grande no de sneaker solamente sino de zapatos ellos cubren toda la industria del calzado tacones botas tenis ellos cubren de todo entonces el zapato del año fue el disruptor entonces super chevere fue pues como una ganadita ahí de parte de ellos y vienen duros como les dije para latinoamérica también vienen si las siluetas clásicas ustedes ya vieron que tenía la MV que era la Mashburn obviamente pues hay modelos que no pueden retomar el nombre original porque el jugador no se ha firmado con ellos como pasaba con el Grand Hill que se llamó el fila 96 pero afortunadamente Grand Hill ya volvió a la compañía firmó un contrato vitalicio para ser la cara de la marca y obviamente volvió la línea a su nombre original que es los Grand Hills entonces estoy contento esperando que salga todo lo nuevo gente con este par este par todavía no ha llegado a Colombia en kicks hay pero de dama entonces para las chicas aprovechenlos son súper cómodos y parceros esperemos que lleguen pronto díganme conocían este modelo conocían el Mindblower como les pareció el Mindbreaker déjenme saber en los comentarios allá abajito y mi gente si estás suscrito dale a la campanita para que YouTube te informe que hay video nuevo y si no estás suscrito suscríbete si te gusta este tipo contenido la información déjenme saber y me ponen a ir en todas las redes sociales al guionbajo a Tim o a TimTV mi gente muchas gracias por tu tiempo que habla explicación que tal como un un Never disrespectful, I see you smiling So that means I'm in, I'm only in it to win Solo luego se cano, yeah I want it for me, yo la quiero a mí She know, she know, she know She act like she don't want me, I know, she do I know, I know, I know I want it for me, yo la quiero a mí She know, she know, she know She act like she don't want me, I know, she do I know, I know, I know You got it baby, dame la mano, let me walk you to my table, show you what I'm able to pay At the end of the day, you having your way, lo tiene como quiera, I'm just that real What you wanna bet it, I ain't just talking, let me show you how I'm walking, take you to the spot Am I better or not, yes, me, that color me that's running up a lot Always on the go, never don't stop, I just want you for me I just wanna catch you, it ain't trickin', if you got it, just ask it mañana, you got it I want it for me, yo la quiero a mí She know, she know, she know, she act like she don't want me, I know she do I know, I know, I know I want it for me, yo la quiero a mí She know, she know, she know, she act like she don't want me, I know she do I know, I know, I know I just wanna show you how her...